Nuevo calendario de eventos Free Fire por BlueLock, oficial obviamente para nuestro servidor de Latam También vamos a estar viendo algunos eventos que tenemos disponibles y que van a estar llegando para nuestro servidor Primero que todo, antes de empezar con lo que sería este video, ya saben nuevamente chicos, apoyar el video con su épico like Suscribiéndose nuevamente y activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire Ahora chicos, hablando con lo que sería la información, vamos a estar hablando un poquito de referentes sobre la colaboración con BlueLock Que ustedes ya saben que tuvimos un comunicado donde nos especificaban que el 20 iba a estar llegando esta colaboración Y ya se acaba de liberar lo que sería el calendario de eventos con algunas de las recompensas gratis que vamos a tener disponible Obviamente con lo que sería esta temática, rápidamente por acá les paso a especificar el calendario de eventos Que a simple vista, vamos a ser sinceros chicos, las recompensas que tenemos por ahí están demasiado, pero demasiado sencillas Igualmente vamos a estar hablando un poquito de referentes sobre esto Primero que todo chicos, para el 20 de noviembre que va a ser el día que va a estar iniciando esto Hasta el 8 de diciembre vamos a tener equipo BlueLock Donde nos van a estar dando la posibilidad de estar obteniendo esta skin de arma de la Vector Ojito por ahí, no está en todo mal la recompensa, hay que ser sinceros Igualmente yo por acá también me he encargado de conseguirles estas recompensas Miren por acá obviamente lo que sería esta arma de BlueLock Pues a ver, a simple vista a mi como que no me llama mucho la atención Porque no tiene casi efectos que digamos, hay que ser sinceros Miren, está bastante sencillita Esta cuenta con los siguientes atributos Velocidad de recarga le aumenta 1 Velocidad de disparo le aumenta 1 y la velocidad de movimiento le baja 1 para esta skin Como la ven ustedes, les gusta o no les gusta Coméntenmelo acá abajo en los comentarios Obviamente para tenerlo en lo que sería en cuenta Volviendo por acá a lo que sería el calendario de eventos El siguiente evento nos lo especifican del 22 al 1 de diciembre Donde nos dicen mi dúo favorito 1 Ojito con esto, creo que es por nosotros estar jugando con el dúo Van a estar dando la posibilidad de estar seleccionando uno de estos dos avatar Tanto el Disagi como lo sería el Denagi Así que ojito con este Miren, tenemos dos eventos Uno sería mi dúo favorito 1 Y el dúo favorito 2 va a estar llegando el 28 de noviembre al 6 de diciembre Son dos eventos que me imagino que 100% vamos a estar obteniendo los banners o los avatars Obviamente, igualmente por acá chicos me he encargado de conseguirselos Miren, tenemos el icono de Izagi Bastante facerito, voy a serles sinceros Yo me vi el anime y me gustó mucho la temática Así que pues está bastante bien También tenemos por acá lo que sería el icono de Nagi Que también está bastante bueno Cualquiera de los dos siento yo que nos lo van a estar dando gratis Con lo que sería esta temática Así que por ahí se los paso a especificar Pues según en el calendario de eventos Que nuevamente por acá se los paso a especificar Nos notifican que vamos a tener dos eventos Así que en uno podemos seleccionar un avatar Y en el otro podemos seleccionar el otro avatar Creo que puede ser así la temática Junto con estos chicos del 23 de noviembre al 24 de noviembre Vamos a tener inicio triunfal Por nosotros se están iniciando sesión Nos van a estar dando completamente gratis el paracaídas También con lo que sería esta temática de Blue Lock Pues está bastante sencillita hacer estas recompensas Por acá tenemos disponible el paracaídas Un paracaídas bastante sencillito Hay que ser sinceros No me llama como mucho la atención que digamos Pero bueno igualmente ustedes por ahí lo pueden estar viendo Como lo ven les gusta o no les gusta Comenten acá abajo obviamente Junto con estos chicos y volviendo por acá Obviamente en el calendario de eventos El siguiente evento nos dice En el mejor equipo del 25 de noviembre al 1 de diciembre Para estar obteniendo este fondo Que también es una recompensa demasiado sencilla Hay que ser sinceros Miren por acá el fondo Muy muy sencillito No siento que en estas recompensas De la colaboración de Blue Lock A pesar de que esta colaboración impacta muchísimo Están demasiado sencillas estas recompensas Igualmente dejen sus opiniones Acá abajo en los comentarios Volviendo por acá en el calendario de eventos Tenemos acelera para ganar Del 2 al 8 de diciembre Y nos traen como recompensa esta motocicleta Bueno de hecho antes de pasarles a especificar la motocicleta Estas mismas recompensas estuvieron llegando A diferentes servidores Tanto lo que sería Indonesia Como lo sería Tailandia Y entre otros servidores Están llegando estas mismas recompensas gratis Así que yo ya suponía Que estas iban a ser las recompensas Que nos iban a estar regalando a nosotros Ahora si les paso por acá Especificar lo que sería la motocicleta Sería esta de acá Se llama motocicleta Blue Lock Pues una motocicleta bastante facherita Esta si me gusta Tiene un diseño bastante bueno Hay que ser sinceros Miren la Nye Como la ven ustedes Les gusta o no les gusta Comentenme acá abajo en los comentarios Aparte obviamente chicos De lo que serían estas recompensas Que de hecho serían las únicas recompensas Que nos notifican gratis De lo que sería esta colaboración Déjenme decirles Que puede que tengamos recompensas más gratis Aparte de lo que sería esto Que actualmente nos estaría haciendo falta Por estar saliendo Lo que sería esta caja de botín Que no sé si la voy a traer En un evento de recarga Me atrevo a decir Que si la traen en un evento de recarga Se estarían pasando Porque esto fácilmente Podría ser una recompensa gratis Pero igualmente por ahí Se los paso a especificar Y lo que sería este aspecto Yo contaba con que iba a ser gratis Pero lastimosamente no No se hizo realidad esto chicos Esto va a estar llegando de paga En una ruleta mágica Muy próximamente De hecho en algunos servidores Ya se encuentra disponible Igualmente ustedes por acá Pueden ver las diferentes partes De este aspecto Este aspecto está demasiado épico Si Garena no lo hubiera dado gratis Siento yo que se lo hubiera rifado Con lo que sería esta colaboración Pero bueno Ustedes ya saben que Garena es Garena Y nos traen lo que a ellos les conviene Igualmente por ahí Se los paso a especificar Chicos Que opinan ustedes referentes Sobre esto Serían las recompensas gratis Que por el momento Tenemos 100% confirmadas Que van a estar llegando Con la colaboración de Blue Lock Y algunas que no se saben Como van a estar llegando Pero se las paso a especificar Recuerden que también Con esta llegada de Blue Lock Obviamente los aspectos Que tenemos por acá la media También van a ser lanzados Tanto el de Izagi Que este se tiene previsto En una ruleta de tokens Ya ha estado llegando A diferentes servidores Con esta temática Posiblemente para nuestro servidor También los estén implementando así Y al igual de esto Lo que sería Nagi Este posiblemente También esté llegando De la misma temática Igualmente por ahí Se los paso a especificar Vamos a tener Teniendo lo que sería Esta fase básica Y ya para conseguir esta Nos vamos a estar gastando Son como 300 diamantes Si no me equivoco 500 diamantes En algunos servidores Llegó así Pero vamos a esperar A ver como va a estar llegando Para nuestro servidor Igualmente este Vamos a obtener El aspecto básico Y ya para subir este Creo que con diamante Lo vamos a estar obteniendo Igualmente por ahí Se los paso a especificar Chicos Que opinan ustedes Referentes sobre esto Les gusta o no les gusta Comentenmelo acá abajo En los comentarios Para tenerlo en cuenta Junto con esto chicos El día de hoy También tenemos esto De la cacería bulla Que como ustedes bien lo saben Vamos a tener la posibilidad De estar obteniendo Algunas cositas por acá Tanto en lo que sería Por demostrar el apoyo Que nos van a estar dando Por ahí 50 punticos Y también por estar respondiendo Algunas preguntas Que de hecho Miren por acá Tenemos la última La pregunta del día de hoy Que nos dice El número 8 Que jugador participará En el cuartos internacionales consecutivo En la A tenemos renta CRI En la C tenemos L DAR En la C tenemos 6K NICO Y en la D tenemos renta VIDALAO Obviamente la respuesta correcta Es la A O sea la van a poner por ahí Le van a estar dando en enviar Y se les va a estar respondiendo Correctamente Si ustedes como yo Les falta por responder Algunos ya deben de reclamar esto Pues estén pendientes Porque las preguntas Todavía faltan muchísimas Y podemos conseguir En algunas Bien yo no respondía Pero en algunas otras Si las respondía Igualmente por ahí Se los paso a especificar Son algunas de las respuestas Y de las preguntas Que tenemos en este evento Y obviamente Que también están llegando Como recompensa gratis Recuerden reclamar Todas estas cositas Que tenemos con la Free Firewall Series Para que ustedes puedan Conseguir esas cositas Y junto con estos chicos Les recuerdo que Para el día de mañana También vamos a tener disponible La llegada de una incubadora En una ruleta de tokens Obviamente esta incubadora No sé si en pantalla Les esté dejando el banner oficial Pero sabemos Como va a funcionar el evento Por acá también me he encargado De darles una vista previa De las skins Que van a estar llegando Miren tenemos disponible Por acá el Maestro Oni Que no sé por qué No tengo descargado Estos aspectos Miren vamos a mirar Primero que todo este de acá Por ahí ustedes Lo pueden estar viendo Esta incubadora Nosotros la conocemos Como los jefes Pero son de los maestros Igualmente por ahí Pueden ver las diferentes partes También tenemos disponible La versión femenina Maestra Oni Miren por ahí Las diferentes partes de esta Por el momento Solo se tienen previsto De que van a estar llegando Estas dos Al igual de esto Tenemos esta otra De por acá Maestro del hielo Miren por ahí Las diferentes partes Pues no sé si a ustedes Les interese esto O qué Pero se los paso a especificar Tenemos por acá También la maestra Glacial Miren a Nai Por ahí pueden ver Las diferentes partes También de esta Por el momento Se tienen previsto De que van a estar llegando Estas cuatro No sabemos si pueden llegar Estas dos de acá Que también pertenecen Esto de la incubadora Miren no tengo Descargado alguno De estos paquetes What the fun Miren bueno Por acá les paso Especificar las diferentes Partes de esto Para que ustedes Tomen en cuenta Esta temática De esta incubadora Va a estar disponible O las skins De las incubadoras Van a estar disponibles Para el día de mañana También En lo que sería Una ruleta de tokens ¿Qué opinan ustedes Referentes sobre esto? Comentenme acá abajo En los comentarios Si les gustó Lo que sería Pues esta incubadora Y la van a estar obteniendo En lo que sería Este evento Igualmente chicos Esta sería más o menos La información del video Ya sea nuevamente chicos Si el video se les gustó Apoyarlo con su épico like Suscribiéndose nuevamente Activando la campanita Muy importante Para que no se veran De todas las novedades Que yo les voy a estar Traiendo próximamente Free Fire De todas las novedades